al menos 1.500 inmigrantes a Reino Unido en solamente una semana. Y mire, se han despertado mucho las pasiones recientemente en cuanto a la inmigración, algo que este sub-servidor no considera ni un fenómeno, ni una problemática, ni un accidente, de hecho, este sub-servidor no considera la inmigración una situación social, sino biológica, biológica de todos los seres humanos, de no ser que la humanidad comenzara a caminar por el mundo, a migrar al mundo, pues todos seguiremos viviendo en África, por ejemplo. La evolución humana se debe a la inmigración y, desafortunadamente, en estos tiempos, como muchas veces lo ha planteado el presidente López Obrador, la inmigración se debe a la persecución, a la inseguridad, a la falta de oportunidades, a la desigualdad. Por eso es que muchas personas un día deciden dejar la tierra que los vio nacer e irse a otro lugar a buscar mejores oportunidades para ellos y para sus familias. Cada que me encuentro por ahí personas que critican duramente a los inmigrantes y que hacen comentarios muy feos sobre los inmigrantes, pues me pongo a pensar en la falta de empatía que existe en esto, en cómo es que no nos ponemos en los zapatos de esas personas que, pues, en algún momento fueron felices en la tierra que los vio nacer. A todos nos gusta vivir donde vivimos y si, como dice el presidente López Obrador, a lo mejor no puede decidir irse a otro país, pero por gusto, porque le gusta a lo mejor otro país. O vaya esto a saber que no por necesidad. Estas personas dejan sus países por necesidad. No crea que de pronto se van ahí y dicen voy a ir a molestar a otro país. No, 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 lo hacen por necesidad. Así de sencillo, así de claro. Y en el caso de Inglaterra y de muchos países europeos que tuvieron una larga tradición brutal, sanguinaria y colonialista por sus imperios de mierda que mantuvieron en el yugo al mundo durante siglos, pues en el caso de ellos ahí de verdad, de verdad, de verdad que no hay justificación a bloqueos a la inmigración que ellos provocaron, especialmente en el caso del Reino Unido. El Imperio Británico, señoras y señores, es uno de los mayores causantes de vejaciones y de pues brutalidades alrededor del mundo, de situaciones terribles. su colonialismo provocó esclavitud, muerte, desigualdad, abusos, vacaciones alrededor del mundo y hoy tener a personajes apolíticos pues oponiéndose a la migración a países como Reino Unido es sumamente hipócrita porque ellos lo provocaron, o sea, de verdad, fíjense, se ha mencionado una y otra vez como es que incluso Inglaterra, bueno, todo el Reino Unido en su momento el Imperio Británico colaboró con los es histórico, ¿no? Ya hasta estoy cantinflando como Margarita. Esto es histórico, el Imperio Británico en su momento obtuvo la colaboración de piratas, de filibusteros, de pues estas figuras de criminales para asaltar, llevamos otro tipo de naves que llevaban también las riquezas robadas del continente americano, o sea, han utilizado estratagemas ilegales, irracionales y criminales para pues llevar a cabo sus ganancias, para conseguir sus ganancias y hoy tener pues estos grupos oponiéndose que exista una inmigración a Reino Unido en la opinión de sus servidores de lo más hipócrita. Hace un par de semanas un grupo de racistas se dieron cita en un hotel al que habían pues llevado a unos inmigrantes que acababan de llegar ahí a Reino Unido, llegaron a Londres me parece, ¿no? a la capital de Reino Unido y pues llegaron ahí a intentar quemar el hotel a amedrentar a los inmigrantes ya saben, ¿no? cómo son y yo decía bueno, pues qué hipocresía si ustedes fueron los que lo provocaron y además ni les afecte nada, ¿no? al contrario, la inmigración siempre es propositiva para el capitalismo que tanto aman y este es el servidor también, yo estoy convencido de libre mercado. Pero bueno, vamos a escuchar lo que publica la agencia Sputnik dice casi 1500 inmigrantes entraron en Reino Unido en pateras así se llaman estas lanchas pateras cruzando el canal de la mancha en una semana según los datos del Ministerio de Interior Británico en particular el 11 de agosto 703 migrantes llegaron al país a través del canal al día siguiente 125 después 14 107 y el último día 492 el lunes pasado el Ministerio publicó las cifras según las cuales más de 700 migrantes llegaron el día anterior a Reino Unido en pateras cruzando el canal de la mancha un récord para un solo día desde que los laboristas llegaron al poder ah y esa es otra fíjese le echan la culpa a la izquierda de que esté llegando esté llegando los inmigrantes a Reino Unido imagínese que lleva fíjese fíjese lleva pues un cuestión de un par de semanas que llegó la izquierda a Reino Unido vamos al parlamento inglés y ya es culpa ¿no? de la izquierda y no estoy defendiendo a la izquierda pero fíjese ¿no? como son las notas en ciertos medios dice el récord absoluto de cruces fronterizos diarios en 2024 se estableció el pasado 18 de junio cuando el partido conservador aún estaba en el poder entonces llegaron al país unos 900 inmigrantes los laboristas ganaron las elecciones generales el 4 de julio los migrantes suelen buscar cualquier oportunidad para cruzar el canal de la mancha y terminar en Reino Unido a donde se sienten atraídos por un programa social la posibilidad te obteneron estatus de refugiados y beneficios financieros lo cual miren también es una exageración y eso lo han planteado muchos grupos migrantes allá en Reino Unido si en Estados Unidos hay una pues vamos una problemática absoluta para que una persona pueda hacerse de algún tipo de beneficio social en Reino Unido es muchísimo más difícil pero muchísimo más difícil les encanta mentir con que los inmigrantes no pagan impuestos y que se hacen de los beneficios sociales eso no es cierto o sea de verdad en Reino Unido es mucho más fíjese si en Estados Unidos hay pues alguna que otra estratagema para que los indocumentados obtengan puedan trabajar y por ejemplo el IRS que es la autoridad fiscal de los Estados Unidos incluso tiene este llamado ITIN es un número temporal que utilizan para extranjeros con tal de que puedan pagar los impuestos en Reino Unido es casi imposible que una persona indocumentada obtenga un trabajo como la hacen quien sabe pero y también para internarse hacerse ciudadano bueno es sumamente difícil lo cual insisto resulta hipócrita porque pues son estos países brutales que fueron por el mundo haciéndose de colonias aprovechándose de países más pequeños quitándoles todo quitándoles hasta la risa robándoles porque esa es la palabra es una bola de rateros es una bola de rateros que robaron al mundo y que ahora que pues esos países que se enfrentan a desigualdades de situaciones terribles por lo que les robaron van ahí a buscar trabajo porque es lo que están buscando trabajo les cierran la puerta en la cara y les dicen no no los queremos a ustedes híjole bola de hipócritas bueno ese es ese es el caso si me lo permite en cuanto a a la inmigración allá a Reino Unido en otra información